bueno estamos estamos aquí preparando una cena rica ya tenemos aquí leche le vamos a preparar una batida de una batida de guineo de guineo no de aguacate papá la batida de aguacate y tenemos lo que es ya tenemos todo preparado ahora vamos a licuarlo cuando y esto es rico completamente en proteínas mover ahora como me quedo y procedemos vamos a ver miren que es rico para eso ahí echamos como ven que es rico ya ustedes saben prepararlo en su casa agarra un aguacate rico leche evaporada rica también canela y ustedes van a preparar una buena batida de aguacate